¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a After School. Estamos muy felices de estar aquí. Hoy me acompañan Mateo, Nico y Alexis. También está Poncho y en Café Caliente, Iker y Joe. ¿Cómo están todos? ¿Bien, bien? ¡Bien, bien! ¡Qué viernes! ¡El cuerpo lo sabe! Último. Iker viene de Alemán, ¿verdad? A ver, presumemos. ¡Ándale! ¡Está muy bonita tu camisa alemana! Es la de cuando fueron campeones del mundo, ¿no? Ahí tienen el parche. Sí, contra Países Bajos, ¿no? Yo ese año nací. Muy bien. No, es cuando le ganaron yo creo que a Argentina, ¿no? No sé. En la final de... ¡Qué bonita playera! ¿No fue el que México le ganó a Alemania? El estilo de cabello está súper cool. De Brasil, ¿no? ¿Qué es la de Brasil? ¡Muy bien! ¡Ay, el Neymar! ¡Ay, el Neymar! ¿Cómo están, chavos? Muy bien, de maravilla. ¿Cómo les fue la escuela? ¿Bien? ¡Bien! ¿Están contentos de qué es viernes? Bueno, pues yo vengo un poco traumado de la escuela. ¿Traumado? ¿Por qué? Porque... No, es que... Es que en mi escuela, cuando estaba entrenando fútbol, llegó una ambulancia y todos mis compañeros decimos, ¿qué está pasando? Y en eso vemos que suben a un niño en una camilla a los... A la ambulancia. A la ambulancia. Y viene un niño corriendo y le pregunto, oye, ¿qué pasó? Y me dice, se desmayó un niño en básquet. ¡Ay, ay, ay! Bueno, esperemos que esté bien, ¿no? Ahí nos platicas. Bueno, pobre chamaco. ¡Qué feo! Bueno, pues ni hablar. ¿Ustedes, fuera de ese susto, todo bien? ¿Ustedes en la escuela? Yo una vez en la escuela me quedé dormido con los ojos abiertos. ¿De qué has 10 o cómo es? ¡Miren quién llegó! ¡Miren quién llegó! ¡Chato! ¿Cómo están, mis after school? ¡Un aplauso al tío Chato! ¿Cómo están? No, no, no. Soy amigos. Somos todos de la edad. Bueno, perdón. No, no, no. Bastante mayor. Nosotros somos after schools, ¿no? ¿Cuántos años le calculan al Chato? 39. 39. No, 42. 42. 42. 30. ¿Quién se ve más grande, la neta? ¿El Chato o yo? ¿Quién se ve más viejo? ¿El Chato o yo? ¿De verse? ¿De verse? A ver, este Chato, de verse. ¿Poncho? ¿Pero de ser? De ser, es correcto. No, Poncho. 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 Perdón, perdón, Poncho. Poncho. Nada más. No digo nada. No digo nada. Siento que ya te molesté mucho en todo el programa de after school, entonces ¿qué voy a decir? Porque siento que ya te molesté. No, no pasa nada. Yo me veo más grande, sí, pero somos chavos todos, ¿no? De corazón. De chavos de corazón. Traigo el premio de Nico, pero después de haberme dicho que tengo 45 años, No, no es cierto, Nico. Mira. Va a salir. Ahorita juegamos una reta. ¡Ole, Chato! Es el balón oficial de la Liga MX. Aquí está, que está abonado por FIFA. Puedes abrirlo. Uy, uy, uy. Muy bien, Chato. Es que hicimos una mecánica. El Chato nos hizo unas preguntas desde Monterrey. A ver, bótalo. Y el ganador se iba a llevar este balón. Es correcto. Le falta aire, ¿no? Sí. Las firmas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La pregunta era, ¿hace cuántos años Messi llegó a México, no? 18. Ah, a Monterrey. A Monterrey. Sí, Messi había jugado hace 18 años ante Tigres en un partido amistoso. Es que hizo la estrategia de esperarse el último y la última respuesta. No, pero muy bien, Nico. Venga, Nico. Muy bien, muy inteligente. Nada más falta, Nico, que el día de mañana en el Estadio Azteca te lo va a firmar. ¿Quién es tu ídolo de América? Henry. Henry. Bueno, te lo va a firmar Henry. ¡Olé! ¡Órale! Ya el lunes lo pregunto. ¿Entregas y devuelves a ver el chat o el lunes? ¿Te puedo mandar una pillera? Si conservas esa firme y esa pelota, más adelante va a costar mucho dinero. Sí. Bueno, de Henry y Martín no sé qué tanto, pero... ¡Ay! ¡Del chino huerta! ¡Ay, sí! ¡Del chino huerta! ¡Del chino huerta! ¿Vas a ir al estadio mañana? ¿Vas a ir al estadio mañana? No. Muy bien, Nico. Pues gracias, Chato. ¿No te quedas sin estar, Chato? ¿Quieres conducir con nosotros? ¿Quieren que me quede con ustedes? ¡Sí! 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 No, ahí cuando dice alguien... En el sillón de la mentira. Mira, te sientas al otro lado, que ahí no es la vergüenza, y ahí acompañas al que llega la vergüenza. No, no, está bien, está bien. ¿Ya te vas, Chato? Ya me voy, que estén muy bien. ¡No! Bueno, gracias, Chato. Un aplauso al Chato. Nada más, les recuerdo algo, el más grande es América. ¡Ah! ¿Qué te quedas de rayado? ¡No, que era el Monterrey! ¡Vejo payaso! Dijo que era el Monterrey. Es que va a jugar América contra Toluca, y luego cuando sea Chivas, va a hacer ese chivo armado. A ver, Nico, échalo. ¿Para verlo? Es que en el programa anterior dijo que era de rayados, y todo. Ya hasta creí que no era el único en la ciudad. ¿Y si quieres que te lo firme Henry, entonces? Sí. Y ahorita se lo das al Chato. Yo te recomiendo que al Chino, yo te lo recomiendo. No, mira. A Quiñones, a Quiñones. El Pumas no tiene nada que ver aquí. A Valdez, a Valdez. Nada. ¡Oh, tranquilos, tranquilos! Baby, come down. Como que le está echando la pedrada a Poncho, ¿no? Un poquito. Bueno, a ver, poquito. Bueno, como que le robó el papel. Ya, 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 ya. Estaba preguntando cómo les fue la escuela, tú nos contaste lo de la ambulancia. ¿Tú, Nico, qué tal todo? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿No hubo ningún desmayado en tu escuela? No. ¿Nada? ¿Le dejaron tarea? Sí. No. ¿En mi escuela no? ¿A ti no? ¿Te cuento tarea? Porque es viernes. ¿Y en recreo no juegan fútbol? ¿Eh? En recreo no. Básquet. Es que yo voy en tercero porque me atrasé un año para ir a cuarto. Entonces, yo estoy en el Salón 33 y vamos contra, en todos los recreos, es un clásico ir contra el Salón 31. ¿Y cómo te va a ti? Dale. Bien, yo, yo soy un, con Mart, tengo un compañero que se llama Martín y Bernardo, que somos los goleadores. Somos finones, somos finones, somos finones. Son como el Memote y Funes Mori. ¿A ti te dejaron tarea? Pues, otros días. ¿Hoy no? No. O sea, me dejan tarea desde el lunes a para el otro lunes. Ok. Y pues, todavía tengo. Ay, no, qué aburrido. ¿Y a ti te dejaron tarea? Ah, no, tú no vas a este... No, pero ahora sí tengo que hacer tarea. Porque la escuela de casa me deja tarea, así que todos los días hago tarea. Pero bueno, vamos a hablar sobre fútbol. Venga, venga, arráncate, arráncate. Yo pensé que Messi iba a hacer algo, pero no hizo nada. Sí, parecía que estaré contra Inter Miami. ¿Qué pasó, Messi? A ver, Messi, mírame. A ver, yo quiero decir algo. ¿Qué pasó? ¿Cómo te pudieron ganar unos rayitas? ¿Cómo te ganaron unos rayados que van a proteger contra América en la final? ¿Qué pasó? Y de eso que dicen que el Inter Miami es mejor que el América. ¿Qué pasó, Messi? La cara de Mateo. Era débil. ¿Qué pasó, Messi? Messi ha subido mucho este equipo al Inter Miami. También no puede hacer todo el trabajo a solas. No, el equipo caca de Messi. A parte su portero, desde la primera vez que falló. No tiene a nadie. Messi. Messi, a Jordi Alba lo expulsaron. A ver, pero ¿cómo vio en el partido? A ver, platique. No nada más Messi. A ver, póngase de acuerdo. Y cada quien que diga una opinión de cómo vio en el partido. Monterrey, el mejor de la historia. A ver, ¿quién empieza con su opinión? Mateo. Venga, Mateo. Quiero opinar algo primero sobre Messi. A ver. ¿Dónde está Leo Messi? Leo Messi, ¿dónde está? ¿Dónde está Leo Messi? ¿Dónde está Leo Messi? Leo Messi, ¿dónde está? Qué malvados son con Messi, hombre. Sí, sí somos. Quizá el mejor jugador de la historia. Nah. Berterame hizo más que Messi en el partido. Brandon Vázquez hizo más que Messi en el partido. Para mí debería de ser... Gallardo hizo más que Messi en el partido. Debería de ser ladrón en lugar de futbolista. ¿Ladrón? Porque roba trofeos. Balones de oro. Nada más es el mejor futbolista para algunos porque se roba todo. La FIFA es su papá. Porque es argentino. A ver, ¿qué pasó, Ro? ¿Qué pasó? Yo voy a decir un facto. Aunque sea de la América, Monterrey, padre de Inter Miami. Lo tengo que admitir. Aunque sea de la América, Monterrey, papá de Inter Miami. Lo trae como si fuera su perrito. A ver. Es el Tata, no puedo comparar la MLS con la Liga Mexicana. O sea, son dos niveles también. O sea, sí, en el Inter Miami tienes a Messi. Tengo un amigo que me dijo, Columbus Crew, él es súper tigre. Y me dijo, Columbus Crew es de los mejores equipos de la MLS. La América nunca le va a poder ganar. Y me quedé riendo por 30 minutos. No, no, no. A mí un amigo me dijo que... Bueno, Columbus Crew es el actor. Es muy bueno, pero también América es el actor. Vamos a hablar en orden, a ver. Entonces, que cada quien opine. Tú ya te burlaste de Messi. Pero ¿qué es el partido? A ver, Nico, ¿tú cómo viste el partido? ¿Qué opinas siendo Messi lover? ¿Lo viste o no? ¿Siendo Messi lover? ¿Qué opinas que eres Messi lover? ¿Qué opinas siendo Messi lover, hermano? Pues, la verdad es que estoy triste porque jugó muy mal. Decepcionado. No hizo nada. Te fuiste cuando ya estaban 2 a 0, ¿no? ¿No se te hace normal que juegue así? Pues, bueno. A ver, Nico, pero no fue por la cancha que estaba mal. Era Monterrey. Fue el balón, fue el balón que estaba ahí. Ya se parecen a Xavi. Ya eres Xavi. Ya eres Xavi. Es que no estaba bien cortando el... Es que era de noche. Es que era de noche y no podíamos ver bien el balón. La afición estaba gritando Cristiano. La afición estaba gritando Cristiano y el guardaespaldas de Messi no pudo... No estuvo. Era de noche y no podía ver el balón. Es penalti, era penalti para Messi, era penalti para Messi. Messi no podía ver bien el balón porque era de noche. Era para los dos, eso no es pretexto. Pero digo, no es que eso haya tenido que ver en el resultado. Pero sí la cancha estaba muy, muy mal. Vieron todo el pasto levantado, horrible, horrible, horrible. Pero hay que destacar... Yo sí lo vi que eran así como unas líneas... Mira, es que Monterrey la pensó. Ellos ya habían entrenado en canchas feas porque en eso juegan. En el barrio. Dicen, pues vamos a ponerle la cancha bien horrible a Messi para que ande llorando y nosotros vamos a tener la verdad. No, pero Messi no lloró. Pero llorando con seis balones, digo. Y sus penales. ¿En serio? A ver, nada más quiero decir un facto. Messi, nada más quiero decir algo. Messi ahorita está en su casa llorando con sus ocho balones de oro. Está dormido ahorita. No. Está... Messi anda cobrando. Anda cobrando y bajando se la bien. Cobra por perder, cobra como... Es que el Inter me cuenta a veces que no es por perder. Cómo ha de estar ver Terame, Jesús Gallardo, hablando más que todos los de Monterrey ahorita, sabiendo que tienen a Messi de hijo. Mira las estadísticas. Hay algunos datos. Mira, tuvo tanta posición que tuvo el 101% y con eso pueden... El Inter de Miami, son de ambos partidos, son de los dos juegos, obviamente. ¿1025 pases? Por eso ven esos números, obviamente. ¿1025 pases? 1025 pases y ninguno pidió... Ah, Messi, Messi y Suárez estaban así, muy cortito. Ah, los dos juegos. Suárez y Suárez estaban así. Vean los remates, vean los remates, vean los remates. La verdad no lo entiendo de la posición. Yo tampoco. No, está mal. ¿99%? ¿99%? Producción, tráiganmelo aquí a la silla, ¿no? Hay 200% de posición. No, bueno, es que son los dos juegos, pero bueno. 200. A ver, independientemente de eso, ustedes creen, y les digo en serio, que a Messi, o sea, esto empaña algo, a ver, para Messi es para muchísimo el mejor de todos los tiempos, de todos los tiempos, ¿eh? Yo quiero decir un facto. Ole, ¿ustedes creen que esto le afecta? A ver, tú qué dices, dime. Es que en la MLS, el Inter de Miami supera a los otros equipos, porque los otros equipos, New England, Filadelfia, todos esos, dime un buen jugador que tengan en ese equipo. Y el Inter de Miami tiene a Messi, pero aquí en la Liga de México ya hay reconocidos, y no se compara a la MLS, como tú dijiste, con el Inter de Miami. Pero el Inter de Miami iba a tercero. Y un grupo de gente que es colombiana y se la pasa comiendo carnes asadas. Aparte en Estados Unidos. Eso es el Inter de Miami, es Messi y un grupo chocho. Oye, en Estados Unidos es puro... No es el mejor equipo del MLS, el Inter de Miami. ¿Cuál es? No, ahorita el campeón, ¿quién es? El Columbus Club, el que le ganó a Tigres. Y va a ir contra la final contra la América. Ah, no. No, va a ser mi final contra Monterrey. Es que va contra Monterrey y luego la América le toca contra el Pachuca. Está difícil. ¡Ah, qué difícil! ¿Cuál difícil? ¿Cómo que es? ¿No es difícil? ¿Le echan la culpa de todo a Messi? ¿De lo que pasó? No, no, no. No, no, no. No es la culpa de este... ¿Puede basque? No es la culpa de este Messi que... Es que nada más le dejan toda la responsabilidad a Messi porque sus compañeros dicen, Ah, miren, tenemos aquí a Messi. Acuérdate, es Alexis y los que comen carne asada. Te voy a decir algo. Es la sala de Messi. Ah, mira, ¿desde cuándo yo juego en el Inter de Miami? ¿Qué le amora a Messi que vino a México a comer? Nada, nada, nada. ¡Dámelo! 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 Es mejor cristiano. Tengo una amiga que tiene un peluche de Messi y siempre toda la noche está así. Ya, ya, ya lo veo abrazándose en la noche así con Messi. Oigan, pero, pero a ver, este, ¿no creen que la gente, o sea, yo no entiendo, y cada quien hace lo que, pero que la gente, pues pagas un bolete, además estaban caros, para irle a abuchar a Messi, ¿eso les parece que está bien? No, no. Depende si eres mi colobre. ¿Por qué fue lo que pasó, no? Si eres mi colobre o... Hay gente que sí lo hace, que es tan intensa que lo va a hacer, pero... Para molestar. Eso le genera dinero a ambos clubes, de todos modos. O sea, o aunque vayan a abuchar, no. Ahora, luego le gritaban a Cristiano, pues, Cristiano, ¿qué tiene que ver o qué tuvo que ver? Porque es mejor que Messi. No es cierto, no es cierto. ¿Mejor que Messi? No. Ya se hizo una rivalidad entre Nicolás y Mateo. Ah, entonces, si no es mejor que Messi, pues Berterama es mejor que Messi. Gallardo es mejor que Messi. ¿Cómo que mejor? No, ¿sabes qué? No comparen a Messi. Ya, 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 ya. No, Berterama es mejor que Messi. Vamos a... Ya, párale, ya, párale. Alba, un momentito, por favor. Sí, 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 lo ganó. Yo sé que aquí mi querido Mateo está muy emocionado con su monstruo de que ganó al Inter, pero... Yo estoy de acuerdo que no jugó un buen juego, también hay que ver con qué equipo, qué compañeros tiene, pero Berterama es mejor que Messi. Pues mete o gol. Y por eso ya es mejor que ganó a Messi. A ver, Berterama, ¿cuántos años? Oye, 22 años. Mateo. Dime. No por ser enemigo, pero es como si dijeras, de la selección argentina campeona de 2022, ¿quién sería titular en la España de 2010? No, pues muchos. Messi. Porque es como si... Es que, por ejemplo, Rodrigo de Paul o Iniesta. No, pues Iniesta. Y mi amigo dijo, debatible. No, Iniesta fue mucho. Bueno, ya, pásale ya, gracias. Debatible. No, a ver. No me lo merecía, pero... Yo entiendo, así te lo merecí. No, no, grabeis. Ay, ya, ya, bien. Tense. Mira, ya le pagas la lámpara de allá. El gigante de acero. Mira, Karma, Karma. Mira, es el gigante de acero. Es lo malo, eh, Mateo. Es la verdad. Creo que se fundió, ¿no? No, es lo malo de ser chiquito. A ver, ¿estaba apagado? No, estaba prendido. Mira, ese está prendido. ¿Por qué va a estar apagado ese? Que la apague, Poncho, por burlarse. No, es lo malo de Messi para decir que verte la mano. No, está prendida, ¿no? No, está apagada. Ay, a ver. Un aplauso. ¿Cómo le hiciste con la cabeza para desenroscar eso? No, ya lo que voy a ver. Tiene unas cajitas aquí en la cabeza. El gigante de acero. Ganarle a Messi, pues sí, ya. Pero yo creo que de repente, pues sí. A ver, yo no entiendo por qué la gente se metió contra Messi. Eso hicieron con Cristiano. Es que aparte... Pero, a ver, no entiendo, o sea, porque una cosa es que sea rival, pero pues Messi, ¿qué él nos ha hecho? O sea, de la base de goles... Es que Messi, ¿qué le ha hecho a Cristiano Ronaldo? ¿Qué le ha hecho? O sea, los dos jugadores... Cristiano Ronaldo no jugó. Los dos jugadores son iguales. No robó y sí pudo ganar. Es que siguen siendo iguales los dos jugadores. Es que... Pero no, yo entiendo. Ustedes, a ver, Nico, ¿tú estás de acuerdo que hayan abuchado a Messi? No. Ok. ¿Tú estás de acuerdo? Tú sí, ¿verdad? Pues es que soy rayado. ¿Qué te voy a decir? Bueno, ¿tú? Yo voy a decir una cosa. En los fandoms, en las comunidades fanáticos, por ejemplo, Messi tiene su fanatismo y Cristiano tiene su fanatismo. Es como una guerra. Es como una guerra constante. Cristiano ganó esto. Pero Messi mundial. Pero Cristiano champions. Pero, o sea, siempre están así. Y aunque los jugadores no tengan nada que ver, van a ir a gritarles, a gritarles cosas. Yo no entiendo. O sea, te puedo dar una razón por la cual aguchan a Messi. Así como el Barça contra el Real Madrid, que todos los del Barça dicen, ay, no, es que compraron copas y no sé qué. Y los del Madrid dicen, ay, no, es que el caso negra era y que no sé qué. Y se la pasan peleando y van a ir. A ver, por allá, el café caliente, ¿qué piensan ustedes dos? ¿Tú estás de acuerdo de que hayan abuchado a Messi? No, de hecho, quería decir al respecto de que no se me hace buena onda más el mexicano y el país. O sea, es un ídolo. ¿Por qué no respetar también todo lo que ha logrado? El equipo de Inter no es nada más Messi. Pero, obvio, como hay muchas expectativas, todo se va, todo el cargo, el peso se va hacia él. Pero Messi es Messi, perdóname. ¿Tú qué piensas? My respect. Yo le hubiera tenido más respeto. O sea, sí, es un partido que, qué padre que los fallados hayan ganado, pero para mí es respeto ante todo. ¿Tú qué piensas? Yo digo que lo humillaron cuando lo podrían felicitar que vino a México. Muy bien, Iker. O sea, si van a Cristiano, si les gusta Cristiano, imagínense Cristiano a México. Bueno, pero es que es lo mismo. Es que los del Monterrey se quedaron con ganas de que Messi metiera gol en su estado. Es que también es un poco lego. Se quedaron con sus ganas. Metió asistencia. Como jugador de rayados. Ay, yo le gané a Messi, no le ganaste. Ay, sí, y como aficionado está padre. O sea, yo creo que me sube el ego, o sea. Pero abuchar, yo no sé, digo. O sea, yo no estoy a favor que la buchean. Es más, mira, te voy a hacer una razón por qué la buchean, no lo digo siendo rayado en nada, pero hace mucho tiempo en el Mundial, ¿se acuerdan que se le vio a Messi pisando una camisa de México? Que no fue cierto. Ya dijo, ya desmintió todo y hasta el jugador. Y el cañón lo andaba. ¡Eh, Messi! Recuerda que las redes sociales toman todo fuera de control. Ya se puede ser verdad o no, pero muchos mexicanos sí se lo toman muy a pecho. Hasta el jugador que se le intercambió en la playera dijo, esto es normal en los vestuarios. Yo creo que, a ver, yo creo entiendo la gente ahí, pues, en un ambiente de fiesta, de echar relajo, divertirse. Pero desde mi punto de vista, y no es que yo tenga la razón, pues, no entiendo por qué abuchar e incluso ofender a Messi cuando Messi es un futbolista que, pues, no nos ha hecho nada, digo, salvo goles y siempre nos gana, digo, hablando de la selección, etcétera. Pero bueno, pues, cada quien que lo vea, que lo vea como quiera. Pues, la verdad, es como si Cristiano Ronaldo fuera a jugar contra el América. Obviamente van a ir muchos Messi lovers, ¿verdad? ¡Muchas ruedas! Pero yo no estoy de acuerdo, digo, cada quien. Pues bueno, vamos a un pequeño corte. Y regresando al corte, vamos a hablar sobre Europa League, que es Atlanza contra Liverpool, que la verdad, yo pensé que Liverpool iba a ser otra cosa. Una sorpresa. Sí, el Atalanta. ¡Regresamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos de vuelta, así que vamos a hablar sobre Atlanta vs. Liverpool. No, 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 no. Atalanta. Atalanta. ¿Atalanta? No, es que pasa con Atlanta. Atalanta. Si quieres el Atlante. En inglés, Atlanta. Atalanta, italiano. Perdóname, Mr. Bonocutti, tutti, frutti, mutti. Atalanta, el Atalanta. Atalanta versus Liverpool. Atalanta ganó 3 a 0. Una sorpresa, ¿eh? Sorpresita que se llevó el Liverpool. No, yo dije Liverpool golea 5-0. No, con para la vuelta, ¿cómo va a estar el Liverpool? Va a entrar con... Tiene que meter 4 goles. Mohamed Salah. No, 3, 3. Va a llegar a 3. Sí, porque no cuenta el gol de visitante en la Champions. Van Dijk. Por eso tiene que meter 4 para ganar. Van Dijk. Ya estoy viendo a Van Dijk poniéndose de defensa. Para que no pase nada. Oye, pero además fue en la casa de Liverpool, ¿no? En Anfield, ¿no? Sí, Anfield. Wow, pues sí, qué sorpresa. Ya valieron. Ni Premier, ni Champions, ni nada. Pero quién sabe, ¿eh? Digo, sí está muy desigual, pero tiene un equipazo el Liverpool. Tiene un muy buen equipo. Está muy bien entrenado. Acuérdense que... Tiene el Barwin Núñez. A ver, ¿cómo sabe el entrenador? Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. Y se va a ir. Jürgen Klopp, ya estaba viendo los últimos momentos con el Liverpool. ¿Es la temporada? Yo creo que sí está muy difícil, pero con la calidad de jugadores que tiene, yo no lo veo imposible. Yo voy a hacer mi pronóstico para la vuelta. Venga. Darwin Núñez se convierte en el siguiente Lionel Messi y mete tres goles. ¿Y se va a quedar caminando? Y se va a quedar caminando y Mohamed Salah va a hacerse como Bale y va a meter un chilenazo y 4-3. Oh, my God. 4-0. Yo creo que... El Liverpool va a remontar. La verdad sí que perdió por sorpresa. Pero tampoco que Darwin Núñez se vuelva Messi. ¿Sabes algo llamado comedia? ¿Qué es? ¿Humor? ¿Sí sabes qué es? No, fíjate que no. Sí, sí. Para mí van a quedar un o cero, porque aparte... O sea, un o cero de Liverpool, porque aparte de que están en la casa del Atalanta... Bueno, pero el Atalanta es el mejor equipo, digamos. No, va sexto en su liga. Va sexto en su liga y el Liverpool va peleando por... Por el primer lugar, liderato. Sí nos sorprendió a todos ese resultado, ¿no? Sí. Sí les sorprendió, ¿no? Liverpool tuvo varias oportunidades y ninguna la aprovechó. Jugó. Yo confío en Darwin Núñez. Horrible. Mientras que la Atalanta, las que tuvo, sí las aprovechó. No, porque sí, 3-0, o sea, 0-3, digo, sí es un marcador muy contundente, ¿no? Imagínate, ahora las goleadas para nosotros son 4-0, 5-0, 7-0 goleada. Antes las goleadas eran 14-0. No, bueno, este nivel... 16-0. Pero 3-0. Y habían antes muchas goleadas. Como ven, a partir de 3-0 sí es goleada, ¿no? No, de 4, de 4. Si vas a 0, sí. De 3-0 es goleada. Es que ahorita es 3-0, pero antes una goleada tenía que ser 7. Porque antes a ustedes era ganar bien 4-0. Y ganar 2-1 era apenas. Ahora ganar 2-1 es bien y 3-0 es goleada. Los tiempos cambian. No era 4 de arriba. No, y si te mantienes en ceros, pues más feo va a ser la goleada, ¿no? Más fácil es que sea goleada. Ahora, de alguna manera, si queda eliminado el Liverpool, pues se va a concentrar ya totalmente en la Premier, ¿no? Que está cerca de... Está en el segundo, ¿no? Abajo del Arsenal. Yo creo que el partido para la Premier se va a disputar entre Manchester City y Arsenal. No creo que llegue. No, el Liverpool no crees que le dé. Puede ser también el de Champions. Puede ser el mismo partido. Puede ser, pero vamos a pasar al City. ¿Tú le vas a alguien, Nico, de la Premier? Sí, al City. ¿Al City tú? Me gusta el Manchester United, aunque ahorita sí. Bueno, ¿tú a quién le vas? Yo estoy entre dos. Estoy entre el Arsenal o el City. Ok. ¿Tú a quién le vas? Al Arsenal. Al Arsenal. ¿Joely? ¿El... ¿La Premier League tú tienes algún equipo? Man City. Man City. ¿Y tú? Yo antes le iba al Chelsea. Ahora le voy al Liverpool. ¿Pero cómo que cambiaste? Lo que era con Mané, Firmino, a todos ellos, era equipazo. Pero ahí está el... Precisamente las estadísticas del partido. Es que Liverpool... 71% Liverpool. Mira, tuvo mucho más el balón del Liverpool. 643 pases. Es que el Liverpool todo... Faltas 16. Tuvo lo mejor de todo, solo que no pudo ganar. Ajá, los buenos remates que pudieron hacer Liverpool los desaprovechó. El Atalanta tuvo varias que fueron buenas, no las metieron, pero se definieron mejor que el City en varias. Ahora, el Atalanta, este... Tradicionalmente los equipos italianos se defienden bien. ¿No? Entonces, imagínate hacerle tres goles, digo, tres para el alargue, cuatro para avanzar, pues sí está complicado. Saluda a la cámara, carnalito, ya que estás ahí. ¿No? Saluda. Y Poncho. Eso. Mira, él le va a un equipo que se llama el Bad Bunny. El Bad Bunny, mira. ¿A qué equipo le vas, Diego? Es el presidente de Bad Bunny. ¿A quién le vas, Diego? Yo lo puma. Pumas. Otro, no. Hermano Pumas. Ya, ya, vete del foro, por favor. Vamos. No queremos otro Pumalover. Dile, dile. Sí, jefe. No queremos otro Pumalover. Pero entonces estuvo sorprendente, ¿no? Ese resultado de la Europa League. ¿Ven? Yo me esperaba una goleada 5-0. No, yo me esperaba que ganara el Liverpool. Yo igual. Porque el Atalanta no es malo en su liga, solo que el Liverpool ahorita es de los mejores. No, pues sí. Pues en su liga. En su liga, bueno. Pero no es mal equipo. Sorprendió a todos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ¿con qué más nos vamos? ¿De qué más? ¿De qué otro juego vamos a hablar? Pues tenemos otro partido que es el Bayern Leverkusen contra West Ham. Ándale. 2-0 Bayern Leverkusen. El Bayern Leverkusen que tiene una más... Ya son, ¿qué? 42 partidos. Inventivos. 42 partidos. Inventivos. A nada de ganar la Bundesliga, sino que ya la ganaron. Yo creo que sí la ganan. Creo que tienen que ganar un partido, ¿no? Para mí fue un buen gol el segundo gol del Bayern Leverkusen. El centro, ¿no? Pero es el equipo de moda ahorita, el Bayern Leverkusen. Va a ser campeón ya este fin de semana. Si se acomodan las cosas que hoy va a pasar, ya se va a proclamar campeón de la... De la liga alemana, de la... A ver, ¿cómo se llama la liga alemana? Bundesliga. Bundesliga. ¿Qué hay de Bayern? Bayern Leverkusen. Es que... Pues así se les llama, es como aquí hay atléticos y deportivos y demás. Así que pues bien, ¿no? Por el Bayern Leverkusen. A ver, ¿quién... Nico, ¿quién entrena al Bayern Leverkusen? Yo, yo, yo. Xavi Alonso. Xavi Alonso. Xavi Alonso. ¿Xavi Alonso? Es que Xavi Alonso llegó al Bayern Leverkusen y cambió todo el equipo. Ajá, aparte... No eran los mejores, pero eran maletas. Y llegó Xavi Alonso y los hizo los mejores de la Bundesliga. Aparte le ofrecieron dirigir un mejor club y se quedó con el Leverkusen. Los jugadores no quieren... ¿A quién le ofrecieron? Literalmente... No, acuerdo, pero un club mejor que él. Bundesliga ficha Harry Kane. No, Bundesliga. Bayern ficha Harry Kane. Automáticamente llega Xavi Alonso y gana la Premier League. No, es él. No, la Bundesliga, la Bundesliga. Pero, pero a ver... Y además este Xavi Alonso... Le voy a la Liga y ve que sí pienso que va a ganar la Liga Española. Y ahorita la América se clasifica a la Champions. African Cup. Y ahorita, ahorita la América se clasifica a la Champions. A ver, ¿qué mexicano jugó ahí en el Bayern Leverkusen? Chicharito. 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 El Chichadio. Y una vez, ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes, pero hubo una final de Champions entre el Real Madrid y el Bayern Leverkusen. ¿Qué gana el Madrid? Que uno de los mejores goles, búsquenlo luego en YouTube y demás, de la historia de la Champions, lo hizo ahí Zidane. Le metió un goleazo. Seguramente le han visto una como de bolea fuera del área. La bolea de Zidane. Goleazo, goleazo. Pero bueno, hoy muy bien lo de Xavi Alonso. Y yo creo que Xavi Alonso ahorita lo van a buscar. Díaz ya dijo que se quiere quedar en este equipo, pero van a ver, o sea, va a tener ofertas. Que venga el Madrid, que venga el Real Madrid. Ahorita el Barça y el Real Madrid lo ficha y le dicen, no, no quiero que estés aquí. Alonso, Murillo y Guardiola. Yo me quedo con mis jugadores. Ancelotti, Xavi Alonso y llega Mbappé, Hendrik y ¿cómo se llama este? Davis, el mejor equipo de todos. Y Eda también Haaland. No, Haaland no puede. No, Haaland se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí hasta que... Hasta que alguien le ofrezca algo. Y a ver, ¿qué me quiero jugar en el West Ham? Edson Álvarez. Edson Álvarez. Álvarez. El Machín. El Machín, el Machín juega ahí. Está haciendo buena temporada, creo que en West Ham. Es buen jugador, este... Pero ahí está, pues creo que importante lo que está el Bayern-Leverkusen. Que fíjense, está padre la historia del Bayern-Leverkusen porque está buscando ganar la liga, o sea, la Bundesliga, que ya casi la tiene. Solo tiene que ganar un partido, ¿no? Ajá. Ganando un partido ya estuvo. O incluso si quiere el Bayern o empata ya es campeón. Ahí no es de partidos como así, como aquí en la Liga MX, sino es de ganar partidos y más puntos. El que tiene más puntos, la liga. Pero también está cerca de ganar la Copa, que se llama la Copal. Y... La que perdió Harry Kane. Puede ganar también la Europa League. Entonces es muy probable, digo, de que gane tres títulos este equipo, que es uno... Sí, tiene muchos años y demás, pero no es así de los más grandes de Europa. Creo que Tottenham no es el equipo malo. Yo creo que fue el jugador Harry Kane porque Tottenham ahorita puede ser que hasta gane la Champions y Harry Kane llegó al Bayern en una final y perdieron. Y no van a pasar... Yo no creo que vayan a pasar en Champions y no van a ganar la Bundesliga. No, pero el Tottenham... Van a volver a venderlo. No, o sea, el Tottenham... Ya va a ganar Champions. O sea, se fue Harry Kane, ganan tres Champions. O sea, se va Harry Kane, automáticamente el Tottenham empieza a ganar títulos. Tripletes. Que el Bayern no gana nada. Es la maldita. Y después, Harry Kane picha por el Barça y ya ahora gana todo el Bayern. El Barça con Harry sin Harry Kane no ha ganado nada. Pero Harry Kane es un jugador. Ahora, Harry Kane juega en la selección inglesa, que la selección inglesa es de los favoritos, creo yo, para ganar la Euro, ¿no? La Eurocopa de Naciones. O Francia. Pero yo sí, puede ser... La Eurofía. Hay varios. Francia, Alemania... Francia, España, Alemania, Inglaterra, Portugal... Bélgica no es malo. Bélgica. Pero yo veo a Inglaterra como... ¿Quién sabe? Pero es de los candidatos. Hasta Noruega no está mal. Hasta países bajos. Y Odegaard. Pero para campeón no creo. No, solo tienen a dos, casi, casi. Sí, ganan de Odegaard. Pero bueno, Harry Kane es buen jugador, ¿no? López es muy buen jugador. Ganó bota de oro en el 2018. Sí, ganó. Es de los últimos. Ah, ya ya me acordé. Gran goleador, gran goleador. En el 2018 ganó bota de oro, ya me acordé. Muy bien, muy bien. Y Courtois ganó guante de oro. Muy bien, bueno, pues ahí está lo que está pasando en la Europa League, ¿no? En la Europa League. Bueno, pues ¿con qué más nos vamos? Pues tenemos América vs. Toluca. Es la... Ah, es un buen juego. Es que hoy arranca, hoy viernes arranca la... La fiesta. La jornada de la Liga MX. ¿Qué dijiste? Y la fiesta no. Es viernes. Este, mañana juega Toluca América. El domingo, Seú contra León. Eso, muy buen apunte. Tienes toda la razón. Y como bien dices, mañana juega... América. El América reciba el... ¿Hoy quién juega? Ah, no. ¿En la noche? ¿Hoy quién juega? Hoy juega el Cruz Azul, no creo, ahorita te digo. No, no. Pero hay tres juegos hoy. ¿Hoy juega Rayados? ¿Hoy juega Rayados? No. Es, ahorita te los digo, es Cruz Azul, Puebla. Ahí te los digo ahorita aquí. Mira, es Querétaro, Mazatlán es el primero. Partida. Luego es Necaxa-Santos. Y luego es Puebla-Cruz Azul. Esos son los juegos. Yo creo que nada más voy a ver Puebla-Cruz Azul hoy. ¿Nada más? Bueno, es hasta las nueve, si llegas. Ah, sí. Sí, bueno. Muy bien. Si me echo todos los partidos del América, que son a las nueve, ocho de la noche. Si lo vas a poder ver. Y mañana iban a hablar de el Toluca, que es el superlíder. La tiene muy complicada el América. Que es el segundo, ¿no? ¿Cuántos puntos le lleva el Toluca? No, están equivocados por diferencia de goles. A ver, platíquenos de este juego. Va a estar difícil para el América, porque el Toluca, bueno, como vemos ahí, creo que no la ha ganado el América. Sí. Es que el Toluca... Pues ahorita va a salir el 3-0. Ahorita sale el 3-0. Va a estar muy bueno porque el Toluca tiene la mejor ofensiva con Alexis Vega. Mientras que el América tiene la mejor defensiva con Malagón, Lichnovsky, todos ellos. Pero también tiene muy buen ataque. Bueno, también Toluca. A Henry, a Valdez, a Fidalgo. En sí. A Quiñones, Sendejas. En sí el Toluca va arriba por goles a favor. No, pero está como ven el Toluca, ¿no? ¿Tú cómo ves el juego, Nico? ¿Para quién crees? ¿Qué piensas del partido de mañana? ¿Cómo va a estar? Para mí, que se queda 1-1 o 2-1. Para mí... Bueno, el América. Ahora el América. Para mí, gol de El Rayito y de Valdez. Y quedan 2-0. 2-0. ¿Ustedes qué dicen? Perdónenme a todos ustedes, aquí que todos son americanistas, pero para mí va a ganar el Toluca 2-1. Va, va. ¿Ves? Haciste la misma del miércoles con el Monterrey. Lo dices porque tienes algo en contra de nosotros. Sabes que somos mejores. Para mí, mañana gana el Tigres contra el Monterrey. Ah, bueno, ahorita vamos al clásico norteño también. Está bien, yo solo digo, ¿cómo va a quedar? 2-0, favor América. ¿Yo? 2-1. ¿Y tú? Contraeras. 3-0 América. 3-0 América. Una goleada. Pero viendo estas estadísticas, está bien parejito todo. No, pero ahorita, ¿por qué lesionamos? Esos partidos ya fueron antes de que tuvieran a Quiñones, a Henry. Bueno, pero el Toluca es un problemón para la América. ¿Por qué? Normalmente sí. Por todos esos partidos. Empates y perdidos. Se ve que le dan la batalla. Pero tradicionalmente, el América-Toluca es un buen partido, ¿no? Ese debería ser el clásico joven. ¡Oh, Dios mío! Por eso el Toluca no tiene tanta afición como Cruz Azul, ¿no? Yo creo. Pero tiene más historia, ¿no? Que Cruz Azul. Tiene más historia, mejor estadio, mejor afición. No, no, no. El Toluca es un equipo muy ganador. Mejor jugador. Pero ahorita, la verdad, es que llega el uno contra el dos. Bueno, habla todos de esto que va a ser un muy buen juego. Y eso, por goles a favor. El Toluca tiene 32 y la América, creo que 22 goles a favor. No, no, no. La verdad es que está bien dirigido el equipo del Toluca. Además, el equipo del Toluca tiene dos goleadores. Alexis Vega. Alexis Vega, que la van a sorprendido a muchos porque decían que ya, que ya, Alexis Vega. ¿Y el otro, quién es el otro goleador? Te hago golpear. No, 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 no. Es que te hago golpear. ¿Ah, sí? Sí, claro. Tiene la misma cantidad de goles. Me parezco a este Mateo, pero en mi examen de matemáticas apostándole y diciendo uno, dos, tres, uno, dos, ahí, 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 ahí. Te hago, obviamente, de penal, pero tiene los mismos goles que Alexis. Tienen cinco los dos. Ah, yo que lo decía por bromeo. Les quiero decir algo. A ver. Esto debe ser la Liga Española. Después de 40 años, 40 años, Athletic Bilbao ha ganado una Copa del Rey. O sea, llegaron los hermanos Iñaki, no, Iñaki, los hermanos William y le ganan la Copa del Rey. Mira, me voy a atrever a decir algo en esto, saliendo del tema de la América. Acá, el, bueno, el Athletic de Bilbao, no sé qué jugador lo hizo, pero va a ser esto relacionado con las chivas. A ver si les gustó, ¿no? Ah, ya sé. Pero... Pollo, el pollo. Ajá. Un jugador del Athletic de Bilbao, no me acuerdo quién, dejó una playera ahí en el vestidor del Athletic de Bilbao. Y un día después ganan un partido, con tal, la sacan y pierden, ¿no? Y bueno, la vuelven a meter para la Copa del Rey y la ganan la Copa del Rey. Sí, entonces ya el pollo briseño es alabado por el Athletic de Bilbao. Y siempre dejan la playera ahí. Ajá, ya es como el amuleto, ¿verdad? Sí, porque yo vi un video donde dicen, tengan la misma mentalidad que el pollo briseño, jueguen con el pollo briseño. Y cantan, ¿eh? ¿Cuál cantaban así del pollo briseño? Y ese partido... Pollo briseño, ole, ole, algo así. Y ese partido que fue el pollo briseño contra el Atlético de Bilbao, ¿ganó el pollo briseño? Es que el pollo briseño juega en chivas. No, pero es que jugó. Sí, fue un partido amistoso, ¿no? Entre chivas y Atlético de Bilbao. Pero cuando dejó la playera, ¿ganó el partido o lo perdió? No, no la dejó él. O sea, en su último partido, cuando dejó la playera en el vestidor, ganó o perdió, a eso se refiere. Según yo, o sea, cuando dejaron la playera, después ganan el partido, la sacan y pierden. La vuelven a meter porque creyeron que era su amuleto de la suerte. Empiezan a ganar, a ganar, a ganar, hasta llegar a la final y ganarla contra Javier Aguirre. Y hay videos por ahí, busquen en las redes, hay muchos videos de jugadores de la Atlético de Bilbao celebrando el que ganaron la Copa del Rey, como bien apuntaron. Y le estaban haciendo aquí al pollo briseño. ¿Cuántos años? 40. 40. 40, sin haber ganado. Déjate Copa del Rey, ningún título. ¿Y siguen teniendo la playera o ya no? No, claro. No, pues ya está lavado ahí. Entonces, se volvió como el amuleto y entonces, a ver si encontramos, se hizo ahí como de broma, como así pasa, ¿no? De repente en el fútbol y es como la superstición, la cábala, ¿no? Le dicen cábala en el fútbol con el tema del pollo briseño. Pero qué raro es el mundo del fútbol. Ya, al fin iba a pensar, ¿qué tiene que ver el pollo briseño con la Copa del Rey? ¿Qué tiene que ver con el Atlético de Bilbao? Pues nada, que le ganaron al equipo del Vasco Aguirre, por cierto. Pues el pollo briseño ya es como un Jesucristo allá en el Atlético de Bilbao. Yo estoy feliz con Nico y Nico William. ¿Quieren ver el video del pollo briseño que les platico? A ver, hay varios, pero vamos a ver cuál tenemos. Ahí está, ahí están los vestidores, bueno, el vestidor y ahí está la camisa del pollo briseño. ¡Pollo briseño! 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 ¡Pausa, pausa! Bueno, vamos a un pequeño corte y regresando vamos a ir con Chao. ¡Pollo briseño! 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 Pues bueno, otra vez Estamos de vuelta Así que vamos a hablar sobre Un partido que tiene miedo Nuestro rayito No sé si tenga miedo Pero va a estar bueno Tigres contra Rayados Va a ser clásico de... Regio El regio le dice Bueno, creo que ahí viene El bullying para mí, ¿verdad? Ya estoy esperando Ahí viene el bullying para mí, ¿verdad? A ver, ¿en dónde es el partido? Poncho En el Gigante de Acero En el BBVA ¿Es en el BBVA? Pues adelante ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Yo veo Si me permiten decir Yo creo que el equipo de los Rayados Viene muy motivado Viene mejor Aparte Tigres Viene muy mal Por perder contra el Columbus Es que en sí no le ganó el Columbus Pero yo Tigres Viene raspadón Pero ojo Porque en la liga Rayados viene de perder Contra Cruz Azul Y contra Chivas Así que... A ver, pero échale ¿Cómo ven el clásico Regio? A ver, háganme bullying Háganme bullying Los escucho Vas a su Yo digo un 3-0 Que lo pierde Como el año pasado No voy a decir Como el último clásico No voy a decir Quién pierde Pues ya saben Quién va a perder ¿Verdad? No, yo sí confío En las rayitas Yo sí confío En los bebés Va, ¿eh? Va, Rodrigo Luego voy contra ti Luego voy contra ti Es que yo le voy a la América Pero sí sé decir factos No, o sea, yo lo digo Siendo objetivo No lo digo por molestarlos Bueno, lo de Messi sí Pero lo de la América no Rayados ahorita O sea, en tabla Y en estadísticas Dejan el piso a Tigres Ahorita La verdad Puede ser que Ha tenido temporadas Mejores Tigres O no Tiene más trofeos, ¿no? Más ligas Sí, pero Pero ahorita el Monterrey Está cañón Tigres está en el lugar Número 7 Pero es que Tigres Siempre es complicado Para Monterrey Siento yo No, pues es que Los clásicos son así A ver, ahora Ojo El francés mexicano Molesta Les voy a decir una cosa Este Yo creo que Tigres Está extrañando mucho No solo lo que Anahue Por las paradas Que hace, sí Es que en los Pero por lo que significa En los penales Con el Columbus Crew Pudo haber parado Los penales Contra el Columbus Crew Porque aparte No creo El portero De este Columbus Crew Era un porterazo Yo vi los penales Y la atajaba Con una mano Luego paró dos penales Uno con una mano Y otro con dos No bueno, pero Es lo más efectivo Es lo más efectivo con una mano Solo que te puedes lastigir Porque con una mano Es así más rápido Con las dos Tienes que mover todo esto Pero te puedes lesionar Una mano Es así Así que con las dos así Aparte Pero si trae mucho Anahuel Por lo que significa Pues miren Los últimos cinco juegos Entre Rayados y Tigres Para mí va mejor Rayados Más victorias Pero te digo Ah no, no En parte de victorias Pero está muy parejo ¿No? Ahí al revés Talgo ese tres a cero Ahí en la apertura Veinte, veintitrés Pero si nos vamos Mucho más atrás Y de Tigres Es la peor pesadilla Monterrey Es que me gustaría Molestarte con tus rayados Ah, porque te molesté Con Messi, ¿verdad? Pero viene el mejor Tú dices Sí ¿Y cómo lo ves tú, Nico? Para mí que queda Un dos cero Favor Monterrey Dos cero Ves el mejor momento A los rayados Sí Pero para ti ¿Cuál es el mejor equipo? Independiente de cómo ¿Quién tiene el mejor equipo? Tigres o rayados Para mí Los dos tienen muy buen equipo ¿No? Tigres Tigres Rayados Ahora raro ver a Guignac Fallar como falló A Pizarro también Y a Pizarro El penal de Pizarro Pero Guignac Guignac es el que paró El portero con las dos manos Y el de Pizarro Fue con la que paró Pero falló el penal Guignac Y además falló dos muy claras Ustedes ¿Cómo van a ver allá En Café Caliente? ¿Tigres o rayados? ¿Cómo lo ven? El clásico regio Yo digo que rayados Viene con todo Es que para mí El drama te os emociona Columbus Crew Ya van dos Lo apuesto a rayados Columbus Crew Tenía Para mí deber Sí tú Vamos a escuchar A ver qué dices tú ¿Y tú Iker qué dices? Yo digo que No sé Porque Tigres No le está yendo Ahorita muy bien Digo que gana Las rayitas Dos, uno Ya van tres Apoya Ya van tres Quítale el de rayados No, ¿por qué? Digo, digo Quítale el de Alemania Y yo pensaría que tuvieras una playera de rayados Mira Es que Aparte ¿Está ya mal? Sí, vas a mal Es que para mí Tigres Columbus Crew ¿Cómo se llama? Para mí tuvo que ganar Columbus Crew Y lo ganó Porque el gol de este Guignac Fue regalado Regalado del portero O sea, se la dio en los pies Fíjense que yo creo Yo creo que van a empatar Se me hace Pero sí, digo Está en el mejor momento Pues va a ser buen juego Yo calculo que va a empatar dos a dos A ver Ahora, porque también Tigres Acuérdense Tigres normalmente en la temporada regular No la juega muy bien ¿No? Se mete Y es ya cuando juega muy bien al fútbol O sea, entonces Así es el equipo de Tigres Con que Monterrey saque la victoria o empate Ya puede estar más clasificado Ya, ya, ya Sin duda Sin duda alguna Y si Tigres pierde Híjole Pues se le va a la liguilla Digo, no definitivamente Pero se le empieza a meter Ay, no, sí Porque está Complicada Está en pelea con Querétaro, ¿no? ¿Mande? Está en pelea con Querétaro, ¿no? Ah, dale, muy bien dicho Con Querétaro están peleando Sí, sí, sí A ver qué tal Bueno ¿Pues quieren ir a Café Caliente? Vamos Sí, vengan Pero vengan así Con la porra de pollo 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 ¡Eh! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! Yo no le echo porras Porque es de las chivas Porque es de chivas Nos dejaron sin mesa aquí Pobre El polo Lo, 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 lo Bueno, aquí En Café Caliente Les tenemos una Mamica Súper cool Súper cool ¿Listos? Sí No A ver qué es A ver qué nos van a presentar Venga Nosotros Este Este Ustedes tienen que adivinar En pantalla Los emojis De los equipos O sea, nos van a poner Van a poner el equipo Pero así Por emoji Tienen que adivinar Que equipo es Como jugadores Van a ver nueve ¿Vale? Sí, sí, sí Agarra la silla ¿Están listos? Agarra la silla ¿Tienes silla? ¿Y la mesa? Hazte para acá, Nico Tantito, tantito para acá No sé en aquel No vamos a poner nada, Alexi A ver, vámonos a explicar Porque como que yo no entendí Perdón Yo estaba pensando Bueno, hay que adivinar El equipo a través De los emojis Que van a ver Ándale O sea, nos van a poner emojis O sea, si ponen Si ponen un azteca Y ponen color verde Podría ser santo Si ponen un puma Pues es puma Vamos a ver ¿Listos? Ok A ver, ¿lo puedes? Diego, ¿nos puedes mover un poquito? Ah, bueno Para verla A ver Gracias Pobre Diego Está trabajando mucho hoy Hay que poner a Diego A hacer ejercicio El empleado del mes A ver, ahí te va la primera Ahí está el primero A ver, ¿qué es eso? Ay, jole ¿Cuál es? Alberca guitarra nerd No, pero no es una alberca Lago, lago, lago Los lagunes ¿Santo? ¿Santo? Mira, son equipos De los cuales hablamos En el programa de hoy ¿Pero qué es? América Está muy fácil No Rayados Pero es un puerto De hecho, tenía En las estadísticas Tenía como un 71% de posesión Sí ¿Cómo se llama? Liverpool Sí Liverpool Ah, ¿Liverpool? ¿Por qué será Liverpool? Ah, ¿Pool? ¿Pool por agua? ¿Pool por agua en inglés? ¿Cómo supiste más o menos? Bueno, por lo que dijiste De la puerta Ese emoji no tiene nada que ver Por agua Era un puerto Por eso La guitarra eléctrica ¿Por qué? Por los Beatles Ah De Liverpool Y el emoji de los lentes Se da por club No me imagino Ah ¿Ven? Ya ¿Quieren ver el que sigue? Está más difícil Pero para ese Venga, venga Ustedes pueden Levanten la mano, ¿Vale? Para ver las respuestas A ver El que sigue Palmera A ver un delfín Una palmera Y una cámara Yo, yo, yo Inter Miami Sí ¿Cuál? Inter Miami Pero explícalo ¿Por qué? Delfín, palmera Porque en playa En Miami Y la Vogue Porque está Messi Oye Pero dime una cosa Además Ahí el delfín Yo me fui más Porque ¿Cómo se llama el equipo De fútbol de americano De Miami? Los Dolphins Los Dolphins Miami Dolphins Ahí está Yo pensé que era por eso Miami Dolphins ¿Pero qué tiene que ver Los Dolphins Con el Inter de Miami De fútbol? Pues es que es playita Todo eso de Bueno, de playa La playa La quisieron Uy, tienen que ir Ojalá Yo viví ahí dos años Ay, nos estás presumiendo Ay, no Yo viviste en Nueva York Ahí conocí a mi esposo Y por eso Ya viviste en Nueva York Ya viviste en Miami ¿Dónde más has vivido? En República Dominicana ¿Un año? No, yo ni le pregunto Si no nos va a seguir presumiendo No, no es presumir La verdad te digo algo Me encanta viajar Y me encanta Aprender de otras culturas De otros lugares también Oigan, pero Pero ustedes que son niños O sea, que están chavos Que están Ustedes pueden soñar Y ustedes pueden conocer Todo el mundo Así es Yo Yo lo que más quiero Es ir a ver El Cristo de Sao Paulo Y al El Cristo de Sao Paulo Al Bernabéu Sí, al Bernabéu Es lo que más quiero ir ¿Qué estadio te gustaría ir a visitar? Pero ese mío deja de ir ¿O no? Nico ¿A qué estadio te gustaría ir a visitar? El Santiago Bernabéu ¿Santiago Bernabéu? Pues pónganlo en los planes Bernabéu Claro Ustedes Digámosle al productor Al productor Chema, llévanos al Bernabéu A ver la Champions El productor Y ahí vamos a hacer el programa Está más barato Que ir uno del American En el Azteca Y van a andar Y van a andar los camarógrafos ahí Grabando Pero en serio Ustedes que están jóvenes Que tienen toda la vida por delante Ustedes pueden Pueden conseguir todo Si se esfuerzan Si trabajan Y si no pierden de vista Precisamente lo que quieren lograr en la vida ¿No? Pues ya está por ahora Si se portan bien Ya estamos chambiando Comenzar a sus padres que los lleven Ah bueno Híjole Está bien Pero si no Los papás no podemos Por diferentes cosas Pero ustedes no A ver Vamos con el que sigue Ustedes pueden llevar a sus papás Más adelante Cuando sus papás estén más grandes No Yo los voy a llevar a vivir conmigo Ah pues ahí está muy bien Sí Venga A ver Vamos a ver el que sigue Número tres Levante la mano por favor Sombrero Uh Carnecita A ver ¿Usted va a mis rayados? Son los rayados Claro que sí Por la carne Por el sombrero Pero así allá del norte ¿Verdad? ¿El norte habrá? Limón Yo sí soy de ahí Oye Pero en medio ¿Y por qué le vas a los rayados? Pues porque me gustó O sea antes le iba a la América Así Así como se veía tan feo ¿Le vas a la América? ¿Cambiaste? Le iba Le iba a la América y cambió Vergonzosamente le iba a la América Pues yo le iba a los Culiacán Dorados Pero Vergonzosamente ¿Se fue Maradona? Ah no pero yo no había nacido Oye Mateo ¿Y has ido a Monterrey a ver algún partido? No pero ya he ido a Monterrey ¿Y a ver un partido no? No No cuando fuimos todavía no le iba a Monterrey Estaba como de seis añitos Yo a partidos A ver partidos no he ido Pero estadios Sí he ido Nada más a un estadio Al de la América ¿Has ido al CEU? No No ¿Cómo no? Hay que llevarlos Va a sonar muy raro Pero yo nunca he ido a ver un partido de fútbol Sino de fútbol americano O sea Que yo que soy extranjera he ido más que No manches Oye yo llevo al fútbol Él va a la Fórmula 1 A ver un americano Pero en uno de fútbol Un reportaje en vivo Algo así Desde uno de los A ver si un día conseguimos boletos Para ir a un estadio todos juntos Chema ¿Qué estamos viendo? Chema Aparte que ven Chema Somos muy amables con Chema Ya verán que sí vamos a conseguir boletos Para ir a un estadio Pobre productor Lo van a dejar Chema te queremos mucho Sabes que aquí te apreciamos Aquí te apreciamos Yo, yo, yo Yo le he metido A ver, a ver Al mismo tiempo Si latinan A ver Una Dos Y tres Bayer Leverkusen Eso A ver ¿Pero por qué? ¿Por qué? Alemán Equipo alemán Solo hablamos de un equipo alemán Ajá Aparte de la patita Esa era del color del Bayer De los colores Pero ¿saben por qué esa medio? Es que creo yo si la entendí ¿Por qué esa como medicina pusieron? ¿Por qué ese era el color del escudo? No ¿Por qué? Digo la medicina la intención Ven que pusieron Como medicina, una capsulita Lo que pasa es que este equipo Es de Bayer Que Bayer hace las aspirinas De hecho a este equipo Le dicen las aspirinas Las aspirinas Porque si te puedes Fijar las aspirinas Bayer, el laboratorio Que hace muchas medicinas Pero hace las aspirinas Y le dicen las aspirinas Entonces no he contado Pusieron una Por eso una medicina Y el león ¿Alguien sabe por qué león? Los leones El logo El logo del león Exactamente Y su mascota Es un león Es un león Muy bien Gracias por eso Yo no he hecho ninguno A ver, la que sigue está muy fácil Levanten la mano todos Igual al mismo tiempo ¿Vale? A ver América A ver, a la una A las dos Y a las tres América Le pusieron un estadio Le pusieron un amarillo Tiburones de Veracruz Pasatlán No, el Juventus Pero por qué A ver, por qué le atinaron El amarillo El estadio Amarillo El estadio El amarillo Y el águila Cholos de Tijuana Yo gané Cholos de Tijuana Oye, Iker Tú sí lo sabías Por negocio Pues sí, o sea La América Yo hubiera puesto un pájaro ¿Sí? Pues sí, sí pusieron el pájaro Un águila Es lo más que me gusta del estadio Cuando huela el águila Ah, sí, yo una vez en la tele Como tenía seis, cinco años Vi como Luego ¿Cuándo sueltan el águila? ¿En las finales? Al principio, ¿no? No En el medio tiempo Pero siempre lo hacen, ¿no? Sí, siempre ¿Y no se va? No, regresa ¿Entrenada? Porque está controlado O sea Tiene un control Le meten un chip a la cabeza Y le tiene un control remoto Y le hace así No, supongo que la entrenan Y el águila No, claro que la entrenan A ver, ¿el que sigue? ¿Está fácil? Vamos a ver Está entre fácil y difícil O más difícil, diría yo A ver si la tienen bien Al mismo tiempo ¿Es de México? ¿Es de México? No A ver El West Ham ¡Eh, yo iba a decir lo mismo! Ah, pero no hace la mano No hace la mano Si la tenía así ¿Pero por qué el West Ham? ¿Por qué? Por Martín Por los martillos El machín Y porque está en Inglaterra De hecho, ¿cómo le dicen Al equipo de West Ham? ¿Los qué? Los martilleros ¿Los Hammers? Ah, bueno Sí, y obviamente La bandera de México Por el machín ¿Qué ahí juega? ¿Y cuál era el otro? ¿Cuál era el otro? El de Alemania El de Gran Bretaña Bueno, el de Inglaterra Ah, el de Inglaterra Ahí está A ver, el que sigue Vamos a ver ¿Está fácil? Bien, bien, bien Vamos, bien A ver, uno más Sí Creo que sí Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Nico, porque no contestaba Una No, los tres, los tres Los tres No, no, no No, no Ahí toca Nico El Toluca Ah, sí ¿Por qué, Nico? Los Diablos Los Diablos El Diablo Volpi No, espera A final Me acabo de decir Tienen que hablar uno a la vez Para que se entiendan A ver, ¿por qué? Por Volpi Los Diablos Ya con eso, ¿no? Yo solo dije El Diablo Yo iba a decir Manchester United ¿Y te gusta el Toluca? No Bueno, pero a ver Lo que dices tú Del Manchester United Pues sí ¿Cómo le dicen el Manchester United? Los Red Devils Los Red Devils Y tienen su escudo Un Diablo Pero ahora son los Red Cats Porque no hacen nada Y de hecho De hecho el Toluca Pues el escudo No tiene ningún Diablo Pero así se les conoce Pero es la mascota, ¿no? La mascota es un Diablo Sí, no Y siempre ha sido Bueno, no siempre Pero los Choriceros O los Diablos ¿No? Los Diablos del Toluca ¡Uy! De toda la vida Los Diablos Lo que pasa es que No encontramos un emoji De chorizo Por favor Instagram O no sé Apple Por favor Póngale un emoji De chorizo De chorizo Sí, por favor Muy bien A ver el que sigue La penúltima ¿Listos? ¿Estás listo? Sí, sí Ok Creo Vamos a ver Está fácil Está fácil Sí, a ver A ver Los asuntos Es de México Para empezar A ver No, atén De reloj Te voy a decir Puebla Está muy fácil Atalanta Ah, City City Atalanta ¿Qué dices tú? Ah, cierto Cierto, sí Atalanta ¿Qué dices tú? Atlanta ¿Qué dices tú? No, lo voy a decir Sí, sí Pero es esa Atalanta Creo No, de hecho Tú lo dijiste primero ¿Es Puebla? Sí ¿Qué dices Puebla? ¿Qué dices Puebla? Con la franja que damos ¿No? O lo mismo y en Puebla No sé Habrá una Rueda de la Fortuna Muy padre en Puebla ¿Ya vieron la que está aquí En la Ciudad de México? Ah, sí En el parque urbano Ajá ¿Alguien ya fue? ¿Ya se subió? Yo luego que pase este pozo Yo luego que paso por aquí Para venir aquí a Cali Alexis Queda uno más Nada más nos queda Un minuto de programa Venga, venga A ver Última ¿Estás listo? ¿Estás listo? A ver Esta está Ah, ya sé Barcelona ¿Qué? Barcelona ¿Por qué Barcelona? Barcelona Porque son los culés Los culés Y los rojos Porque son los qué? Los culés Los rojos Ahí están las pompitas Oye, ¿qué tal se la pasaron hoy bien? Vale Muy padre ¿Por qué ro? Porque quise Ah, no, me la pasé muy bien Como siempre Super cool Con los amigos bien ¿Sí? ¿Qué van a hacer este fin de semana? No, no Guardar food Ver los partidos Ver los partidos Quedarme dormida Y Mateo, te dejo suerte Pero bueno Gracias Muchísimas gracias Todas las personas Bueno, gracias por acompañarnos Nos vemos la siguiente semana Lunes y viernes Porque miércoles no tenemos programa ¿Por qué? Por la Tipos League Ah Gracias por acompañarnos